Dios te bendiga amado hermano y hermana que vas a escuchar este video vamos a estar estudiando la parte número 2 bajo el tema silicio y ceniza padre te damos gracias presentándote este estudio pidiéndote que te glorifiques que pongas el querer como el hacer el sentir la sabiduría el crecimiento el avance la capacidad y podamos entender que todo lo que hacemos es como un propósito divino espiritual para buscar tu favor para buscar tu benevolencia y en este tiempo profético acercarnos cada día hacia su palabra y a los beneficios espirituales que obtenemos en esa búsqueda en el nombre de Jesús mis amados Dios les bendiga de manera especial gracias a todos en este momento vamos a estudiar la palabra la cual es muy importante y vamos rápidamente a Mateo capítulo 7 verso 7 Mateo capítulo 7 verso 7 vamos al nuevo pacto rápidamente a las sagradas escrituras en Mateo capítulo 7 verso 7 Mateo 7 verso 7 gloria a Dios bajo el tema silicio gloria a Dios y que es el silicio es una vestimenta que identifica la posición en cual se encuentra la persona y la persona hace lo que va a hacer con un propósito bueno vamos a Mateo capítulo 7 verso 7 Mateo 7 verso 7 dice la palabra del Dios todopoderoso pedir y se os dará buscar y hallaréis llamar y se obrirá vuelvo y leo Mateo 7 7 dice pedir y se os dará buscar y hallaréis llamar y se os abrirá y justamente en el silicio se busca se intimida se llama se gime se busca el favor la benevolencia la misericordia del Dios todopoderoso el único que puede ayudarnos en este momento y en cada momento sin en nada podemos hacer y quiero también compartir vamos a romanos romanos capítulo 12 y fluimos en esta parte número 2 del estudio dice la palabra del Dios todopoderoso en romanos capítulo 12 verso 1 así que hermano os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable Dios que es vuestro servicio razonable claramente tocamos dos puntos de buscar de encontrarlo de llamarlo de recibir y tocamos ahora en romanos capítulo 12 1 de presentar el cuerpo como sacrificio bueno vamos a otro versículo de la palabra bendito Dios y así verla comenzamos como tal primera de corintios capítulo 12 verso primera de corintios capítulo 10 verso 6 capítulo 10 capítulo 10 dije 12 pero usted me disculpa téngame paciencia 10 6 primera de corintios capítulo 10 verso 6 dice la palabra estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron estas cosas sucedieron como ejemplo y fíjese que podemos sacar ejemplo y provecho de lo que trae beneficio al pueblo desde el antiguo pasto desde la antigüedad y vamos a la palabra del el Dios todopoderoso confiando que en él recibimos, bueno mis hermanos es muy importante cuando entendemos la importancia de este estudio del silicio, es un llamado examinarlo todo y entender que la palabra tiene poder, que la palabra es poderosa cuando usted le busca, usted realmente va a encontrar y vamos a hablar sobre el silicio ya hablamos que el silicio es una vestimenta donde se identifica la posición en que se encuentra la persona el silicio se usa con propósito se hace con propósito se usa todo con propósito se usaba en la antigüedad bíblicamente, pues trae beneficios y provecho la persona que busca vallar va a encontrar, como dice Mateo 7.7 la persona que hace silicio y lo liga o con vigilia, oración o lo liga con ayuno o búsqueda en el monte el silicio representa humillación la cual se hace totalmente en el suelo y cada cual toma la decisión voluntaria no para que diga, mira, hace silicio sino porque usted quiere seguir conociendo cada cual toma la decisión el silicio también se puede hacer en ayuno el silicio con ayuno y oración y lamento y gemir son armas poderosas ligado con la palabra es poderoso así que ya vimos todos estos ejemplos que dimos anteriormente y como vimos tanto en Mateo 7.7 en primera de Corintios 16 y en Romanos 12.1 referente a estos versículos que nos enseñan como presentarnos ante la presencia del Señor el silicio es un modo totalmente de humillación de quebrantamiento de morir al yo de machacar la carne mueve la mano de Dios Dios se mueve a misericordia a responder vemos el favor de Dios hay respuesta ocurren bendiciones algo muy representativo del silicio representa duelo es muy saludable para la salud espiritual trae beneficios a la vida del creyente cuando cuando hay un corazón humillado cuando entendemos la importancia de lo que es la humillación hoy en día se rechaza mucho usted no va a ver una persona altiva que quiera hacer silicio hay muchos pastores que no le gusta esto y hay creyentes que no le gusta pues claramente que uno hace respeta no se puede poner como que si no lo hace el diablo te va a llevar nada de eso cada cual decide su relación su intimidad con el señor como quiere hacer y que beneficios trae pues mire trae muchos beneficios fíjese que cuando nosotros aprendemos lo que dice el salmo 51 verso 2 y verso 1 también vamos a tocar el 1 dice ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones algo muy importante en el silicio es el corazón humillado y contristo que usted le pida al señor purificame lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado el verso 3 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti y el verso 10 del salmo 51 cree en mi oh dios un corazón limpio este salmo también lo puedes usar en el momento de silicio no te lo digo como dogma pero si te puedo dar un ejemplo realmente de lo que es un corazón contristo humillado porque usted busca el favor la benevolencia usted puede buscar en el silicio en ese momento versículos que hablen de arrepentimiento de purificación de consagración de santificación todo lo que tiene que ver con quebrantamiento limpieza porque justamente cuando se hace silicio es porque usted se está humillando usted se está quebrantando usted está buscando que el favor de dios que se favorezca en su vida y pueda ver el beneficio también representa dolor representa duelo y hablamos que se usa para la salud espiritual y también se usa se usa también cuando hay luto cuando hay un ayuno congregacional entre diferentes cosas que trae beneficio el silicio se hace en el suelo se gime se presenta al señor con un propósito siempre el tiempo el día o los días el favor que usted está buscando todo con un propósito ese objetivo es muy importante buscar esa salud espiritual el beneficio con un corazón humillado el silicio es un material hecho de pelo de cabra o de camello así era en la antigüedad muy importante se usaba y se usa en los que lo usan en este tiempo para arrepentimiento e humillación se usaba para duelo para luto o cuando había un decreto de juicio tanto para una nación para un pueblo para una amenaza aún en la familia en todas las áreas que usted quiera golpear en la guerra espiritual que usted está batallando o en conquista del milagro usted puede hacer silicio y si hace el silicio con ayuno y lloro y lamento mire es un beneficio también habla de ceniza y claro cama de duelo cama en el suelo porque usted va a salir de esa cama comodita de sus comodidades y se va a tirar al suelo si usted dice a mí no me gusta usar ningún saco a mí me da piquilla yo soy alérgica no me gusta usted se puede tirar al suelo usted puede poner si va para un monte un cantito de cartón o si lo va a hacer en su casa una sabanita pero no buscando la comodidad a menos que sea un lugar frío donde usted tiene que tener verdad poner su calentito este poner sus cositas una sabanita pero la cosa es salir de la comodidad y machacar esa carne hacerla sentir como sacrificio como ofrenda agradable ante Dios y cuando vemos todo eso es una enseñanza de una verdadera humillación y de humildad de luto de morir al yo de todas esas áreas que hay que entregar verdad es muy importante entender esto el silicio ya les dije que lo puede hacer en ayuno también lo puedes hacer sin ayuno pero puedes orar puedes tener la palabra también lo puedes usar golpeando en vigilia todo en su disposición el tiempo que usted tiene los horarios porque hay gente que trabaja hay gente que verdad tiene sus cositas usted va a decidir si usted lo quiere hacer si usted lo quiere aprender o lo que quiera practicar nada es obligado vuelvo y repito no te condena no te manda al infierno si lo hace no lo hace pero es una decisión del pueblo aprender lo que es humillarse consagrarse el silicio representa totalmente humillación y arrepentimiento humillación y arrepentimiento y podemos ver claramente la importancia verdad de lo que es humillarnos ante la presencia del dios todopoderoso así que en este tiempo la humillación es algo necesario aunque usted diga pues yo no quiero saco eso no va conmigo no creo en eso etcétera porque hay muchos pensamientos y hay personas que no le gusta realmente y no se puede obligar porque nada obligado es que nada obligado funciona porque usted entonces entra en un espíritu de religioso obligar a las personas lamentaciones capítulo 2 verso 10 dice que se sentaron en tierra callaron los ancianos de la hija de Sion y echaron polvo sobre sus cabezas y se ciñeron de silicio las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a la tierra aquí vemos claramente que se echaron polvo sobre su cabeza y se ciñeron se vistieron de silicio y las vírgenes bajaron su cabeza a la tierra aquí claramente lamentaciones capítulo 2 versos 10 vemos lo que es la sinceridad el arrepentimiento que hemos estado hablando que el silicio el objetivo el propósito oh gloria a Dios aleluya todas esas cosas son muy importantes entender cuánto necesitamos consagrarnos al señor el silicio este punto es un código muy importante el silicio es una señal el silicio es una señal hacia un cambio quiero quiero que tomes este punto con importancia el silicio es una señal hacia un cambio algo muy importante cuando usted está en el suelo cuando usted está humillándose cuando usted está haciendo silicio usted realmente entiende que usted se está presentándose al señor en humillación en lamento en arrepentimiento en conquista realmente de un que de un milagro de un cambio de un cambio de escenario usted está conquistando usted quiere una respuesta de Dios que Dios le hable que Dios responda mire para aquellos que dicen yo busco el favor la respuesta de Dios ahí yo les recomiendo realmente que hagan esta práctica porque va a traer beneficio a su vida aquellos que no tienen como esa conexión con Dios tienen que aprender primeramente lo que es la humillación tienen que aprender todo esto que hemos paso a paso para los nuevos convertidos y aún para personas que lleva tiempo años mire esto nos habla a todos cada día seguimos que aprendiendo un día más un día más un día más algo siempre aunque sea algo lo más sencillito siempre algo salvemos así que ya tocamos el silicio representa humillación arrepentimiento pero tocamos el código que el silicio es una señal hacia un cambio y que cambio se busca donde hay sinceridad y donde hay dolor esto es muy importante entenderlo así que vamos a lamentaciones capítulo 2 verso 10 dice que se sentaron en la tierra callaron los ancianos de la hija de Sion y echaron polvo sobre su cabeza y se ciñeron de silicio las vírgenes de Jerusalén bajaron la cabeza en la tierra en la antigüedad tanto pueblo tanto como reyes profetas y ancianos se vestían de silicio y aún a los animales y los bebés esto es muy importante entender así que tocamos que el silicio es una señal hace un cambio y que cambio se busca la victoria la respuesta la conquista el milagro todo lo que usted está golpeando el propósito recuerde que su propósito no es el mismo que el mío cada cual tiene verdad su batalla su búsqueda su petición como se va a presentar como ofrenda el señor y vuelvo y le digo si usted no consigue el saco usted simplemente se tira el suelo tenga si quiere su sabanita finita no tanta comodidad y si no quiere poner nada eso es algo personal pero siempre se le dice póngase algo ya que el frío verdad para que no le dé catarro gripe ni nada de eso gloria a dios tocamos que el cilicio es una señal hace un cambio y el salmo 30 verso 11 ahí está la respuesta de ese código has cambiado mi lamento en baile destetaste mi cilicio y me ceñiste de alegría esa es la señal del cambio vuelvo y repito salmo 30 gloria a dios verso 11 has cambiado mi lamento en baile detetaste mi cilicio y me ceñiste de alegría y el verso 12 por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado y oba dios mío te alabaré por siempre ese es el código del cilicio es una señal de cambio hace un cambio de que de dolor a gozo alegría me llenaste me ceñiste de alegría ese es el paso hacia el cilicio luego de la gran victoria es muy importante que cuando usted haga cilicio entienda que usted se va a salir de su comodidad no puede estar en el mueble en la camita comodita es necesario tirarse en el suelo humillado gemir orar leer la palabra usted si quiere ligarlo con ayuno o vigilia esto golpea muy fuerte pues es un alma poderosa en la antigüedad bíblicamente se vestían de sus vestiduras incómodas y ceniza se untaban por problemas que muchas veces usted está buscando respuestas ahí usted puede hacerlo y que usted va a hacer rogarle al dios poderoso al eterno dios que todo lo puede que nada es imposible para él buscando el favor si usted vive en un país donde hay granizadas fuerte frío fuerte viento grandes nevadas usted prenda su calefacción coloca una corchita o una sábana para que no se enferme y lo practica en el suelo y usted va a decidir el tiempo el momento y todo usted se puede levantar usted se puede bañar vaciarse todas esas cosas usted se tiene que lavar los dientes se lava los dientes tiene que comer si no va a hacerlo en ayuno pues usted come pero si usted va a hacer el silicio simplemente humillando llorando pues esa decisión si lo va a hacer en ayuno sabe que no puede comer porque está en ayuno todo como usted lo haga el propósito la búsqueda la intención eso es su relación personal si vas al monte que puedes usar y hacerlo el silicio en el monte tiras un cartón o tiras un paño una sábana lo que usted quiera o algo finito donde usted pueda tirarse ahí y clamar el silicio es hermoso hacerlo trae beneficio el silicio representa totalmente una humillación hacia el todopoderoso buscando la benevolencia el favor de Dios cuando usted tiene una guerra espiritual cuando usted quiere un milagro cuando tú quieres respuesta cuando tú quieres un don cuando tú quieres que Dios te hable cuando tú quieres que Dios te llene cuando estás buscando un milagro todo Dios se mete en todos tus planes cuando usted le busca buscad y hallarás llamad y se le abrirá así que dale la oportunidad al eterno a que toque a la puerta nunca vas a ver un soberbio un arrogante un orgulloso que quiera realmente estar en este escenario porque mayormente la persona menos que tenga el problema que le den la noticia que se va a morir ahí la gente se acuerda de Dios pero estoy hablando de una persona que realmente quiere consagrarse en el silicio esta es la número parte dos del silicio esperando que hayas podido entender el código más grande que hay un cambio que usted está buscando y es que el señor quite ese duelo y ponga manto y te enseña de alegría Dios te bendiga Dios te guarde así que el silicio sal de la comodidad hazlo con un propósito bajo la guianza de Dios en el suelo mullado gimiendo orando ayunando palabra tiempo de consagración bueno mis hermanos un tiempo profético un tiempo decisivo un tiempo maravilloso y usted decide el camino por cualquier andar salón salón